Es completamente falso, señala una fuente autorizada al Daily Mail, que Markle haya prohibido a su marido ir a cazar. Parece que las cosas se van poniendo en su sitio en la familia real británica. Parece que Meghan Markle no está contenta de recibir tantas críticas y ha cambiado algunos gestos, aunque vayan contra sus principios. Defensora de los animales, la diquesa de Sussex le había pedido a su marido, el príncipe Harry, que no fuera a cazar, algo es lo que él accedió. Pero la decidió no les puso en el disparadero y finalmente a Harry ir a cazar. Al menos así lo ha publicado este sábado Richard Eden, editor del Daily Mail. Según el artículo que ha publicado Eden, el príncipe Harry podrá pasar el Boxing Day con su familia y amigos de casa. Es completamente falso que la duquesa haya prohibido al duque ir a cazar, ha contado una fuente autorizada a Eden. Quien asegura que el príncipe Harry nunca ha dejado de cazar, que lo ha hecho con sus amigos y que incluso se compró un cachorro de la bradaora este año para llevarlo a cazar con él. Es una de las imágenes navideñas más típicas de la familia real británica. El Boxing Day es una jornada de casa en la que el príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry, participan desde los 10 años. Allí han estado los hijos de Lady Di con sus amigos desde pequeños. Incluso hemos visto a algunas novias, como Crescida Vinas, participar en la jornada. Los hermanos han participado en este encuentro durante más de 20 años. Y Harry, además, tiene reputación de ser muy buen tirador. Este año, además del príncipe Carlos, estará también el pequeño George, el primogénito de William, que irá de observador. Harry ha estado junto a su hermano en esta jornada desde que tenía 12 años. Parece que todo lo publicado la semana pasada no era cierto, según Richard Eden. Porque se llegó a decir, incluso que Harry ya tuvo problemas el año pasado por querer participar en la jornada. Los volvió a tener por participar en otra jornada de casa en Alemania mientras Meghan grababa en Canadá sus últimas apariciones en la serie suites. Hace tres meses, además, se perdió la jornada real de casa del urogallo en Balmoral, donde acudía puntual cada año. El duque de su sexo ha recibido el mejor regalo de navidades, escribe el experto periodista. Y es que puede seguir casando y seguirá cerca de su hermano en estos días de fiesta.